Bien, las reglas de las claves ajenas lo que hacen es mantener la integridad referencial, que es una regla que se debe cumplir en todas las bases de datos relacionales. Esta regla lo que dice es que una clave ajena siempre tiene que tener valores de la clave primaria a la que hace referencia, o bien ser nula si aceptan nulos. Por ejemplo, aquí tenemos la clave ajena RAISEID, que como vemos es una clave ajena que acepta nulos, por eso tiene una n. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí, en esta tabla TRADES, en la columna RAISEID, si hay algún valor, ese valor debe aparecer en alguna fila de la tabla de las razas, y si no, debe ser nulo. ¿Por qué? Porque lo que no podemos tener es un rasgo que hace referencia a una raza de la cual no tenemos información. Entonces, cuando nosotros establecemos las reglas de las claves ajenas, lo que estamos diciendo es ¿qué debe hacer el sistema de gestión de la base de datos para mantener la integridad referencial? ¿Qué debe hacer para que si, al hacer una acción sobre la base de datos, bien porque se borra una fila, o bien porque se modifica una clave primaria, ¿qué debe hacer para que esa acción no viole la integridad referencial? ¿De acuerdo? Estableciendo nosotros esas reglas cuando hacemos el diseño y la implementación de la base de datos, lo que estamos haciendo es decirle, darle instrucciones al sistema para que mantenga esa regla de integridad referencial. Bien, entonces, vamos a ver, voy a deshacer esto, entonces, ¿qué nos están preguntando? Nos están preguntando si nosotros vamos a borrar en la tabla de las razas, en función de esta restricción, que lo que va a hacer es intentar borrar una, dos o tres filas de esta tabla de las razas, si es que existen esas razas en esta tabla, ¿vale? Entonces, la cuestión es, cuando intentamos borrar, intentamos ejecutar esta sentencia, ¿cómo va a responder el sistema de gestión de la base de datos ante las reglas que nosotros hemos impuesto? Si la sentencia se va a ejecutar con éxito o si va a producir algún error. Una cosa que es importante que tengamos en cuenta es que en SQL, todas las sentencias son deterministas en el sentido de que si se ejecutan, si se ejecutan con éxito, hacen todo lo que implica la sentencia, es decir, si yo ejecuto esta sentencia de borrado, o bien se borran estas tres razas con todas las consecuencias que tenga que haber, que ahora veremos, o bien no se borra ninguna porque se ha producido algún error. Pero lo que no puede suceder es que se borre alguna raza porque se puede y no se borre alguna otra raza porque no se puede. Eso nunca va a suceder así. En el modelo relacional y en SQL se cumple eso, ¿no? Que las sentencias son atómicas y que o se ejecutan completamente con todas las consecuencias o no se ejecutan porque hay algún fallo. Y ese fallo puede venir porque se tenga que observar la integridad referente. Entonces, vamos a ver cómo teníamos que hacer este ejercicio. Cuando se intenta borrar en la tabla de las razas, lo que tenemos que hacer es ver qué claves ajenas apuntan a esa tabla porque esas claves ajenas tienen unas reglas de borrado definidas. En este caso, tengo que ver la regla de borrado porque es una sentencia de borrado. Entonces, esas reglas de borrado que tiene definidas son las que yo tengo que observar para saber, para predecir qué es lo que va a suceder en cada una de las posibles situaciones. Bien, fijaros que aquí tenemos una regla de restringir. ¿Esto qué significa? Cuando hay una regla de restringir, lo que significa es que si alguna de estas razas, alguna, sólo con que alguna de ellas tenga en la tabla de los personajes algún personaje que le está haciendo referencia a través de esta clave ajena, tenemos que entender muy bien el significado de la clave ajena. ¿Qué significa esa clave ajena? Significa que cada personaje pertenece a una raza. Bien, entonces, si yo intento borrar una raza y existe, si intento borrar estas tres razas, estoy intentando borrar las tres, si existe algún personaje en esta tabla que pertenece a alguna de esas tres razas, el sistema de gestión de la base de datos va a producir un error y me va a decir no puedo ejecutar esta sentencia porque si no se viola integridad referencial. Porque hay una, al menos una fila que hace referencia a alguna de esas razas. Sólo con que haya uno, insisto, no se va a producir el borrado. Esto es lo que significa esta regla restringir. Y yo suelo mirar estas a las primeras. Entonces, este sería un caso. Si existe algún personaje de alguna de esas razas, no se ejecuta la sentencia. Vale, ahora veo que tiene otra clave ajena, que es propagar. Entonces, ¿qué significa esta clave ajena? Esta regla significa que si se intenta borrar alguna raza que tiene rasgos, aquí en esta tabla, se va a propagar el borrado. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo que implicaría es que se ejecutaría... Voy a ver si lo puedo escribir aquí bien. Bueno, voy a escribirlo con texto para que lo veamos más claro. ¿Qué provoca eso? Eso provoca tres sentencias de borrado. Provoca una sentencia de borrado de la tabla trade, ¿vale? ¿Dónde el race ID? Bueno, no tres, sino una, ¿vale? La raza está en... Select race ID from... Es que no sé cómo se cambia aquí el tamaño de la letra. A ver si parece más pequeñito. Bueno, da igual, no lo hago más largo. ¿Vale? De las razas, where, y ahora pongo lower, name, y justo lo mismo que tenemos aquí. Y aquí pondría, pues, AstraZeneca, ¿vale? Etcétera. Lo pongo así para acabar antes. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la sentencia que el sistema de gestión de la base de datos va a intentar ejecutar por culpa de esta C. ¿Vale? Esta C, este propagar en cascada, es lo que esta sentencia es la que... ¡Uy, qué desastre! Vale, esta sentencia de aquí es la que va a generar esta, ¿vale? Esta C, ¿de acuerdo? Bien, entonces, lo que va a intentar es borrar rasgos cuya raza esté en esa lista. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa? Que esta sentencia de borrado provoca que yo mire qué claves ajenas... ¿Vale? Voy a hacerlo de otro color, cambiar el color a el verde. Entonces, ¿qué hace esta sentencia de borrado? Esta sentencia de borrado dispara cualquier clave ajena que apunte a TradeID. ¿De acuerdo? Es volver a empezar, pero con otro delete, porque ahora estoy borrando en esta tabla. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que aquí solo hay una clave ajena, pero resulta que tiene un Restringif. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Que si se intenta borrar... Cuando se intenta borrar estas razas, si alguna de las razas tiene rasgos que hayan sido escogidos por algún personaje, no se podrá realizar el borrado. ¿Vale? Entonces, ese es otro caso que puede pasar. Si alguna de las razas tiene rasgos que han sido escogidos por algún personaje, fijaros que tenemos que entender muy bien que almacenan las tablas. ¡Súper bien! Tenemos que tener súper claro qué información tienen esas tablas. ¿De acuerdo? Vale, entonces, ese sería un segundo caso. Si alguna de las razas tiene rasgos que en algún rasgo solo con que haya uno de una de las razas, esta sentencia no se ejecupe, ¿vale? Y dará un error. ¿Y cuál sería el tercer caso? El tercer caso sería que de esa raza no existan personajes y no existan rasgos que hayan escogido personajes. De manera que, si ninguna de estas razas está siendo referenciada desde aquí y ninguno de sus rasgos está siendo referenciado desde aquí, entonces se borran esas tres razas y se borran las filas de las tablas traits que hacen referencia a esas razas. Se borran. ¿Por qué? Por esta regla de propagar. Aunque la clave gen acepte nulos, el resultado siempre va a ser propagar. ¿Por qué? Porque hemos cogido esta regla. El que la clave gen acepte nulos me permitiría que yo escogiera la regla de borrado anular. Me lo permite. Pero en este caso no es la que he escogido. Por lo tanto, lo que tengo que decir es eso. Y esos serían los tres casos que hemos visto en la solución del externo. Bueno, espero haberos ayudado un poquito más para entenderlo.